Música Muy buenas hijos de la sal Pues aquí probando mi micro nuevo Y para hacer un vídeo En principio para deciros Un problemita que puede ser que os encontréis Jugando este juego A mi me pasó intentando subir a la torre Donde está el pato de los magos En el bosque de la resina Y bueno Voy a poneros más o menos La escena era en uno de mis tracks Cuando estaba intentando Subir en dirección hacia ello Bueno ahí intento matar al bicho Como siempre Esta vez me caí cerca La verdad Vale No, ahí desencó Bueno, se me ha ido La plataforma Eso me ha pasado bastantes veces Aunque ya al principio Llego un momento en el que lo tenía súper controlado Vale Pues No Me caigo otra vez Vale Pues el problema es que me pasé Y me colé dentro de esto Y este es el problema Si os caéis aquí dentro No hay forma de salir Este es el bug O sea Está diseñada las puertas muy altas Y ni utilizando todas las habilidades que tengamos De salto que tengamos De hecho me dio ahí la paranoia De decir Ostras Y yo como salgo de aquí De hecho me caí varias veces Fijaros que incluso intentando trepar Con todas las habilidades que tenemos No hay forma de salir de aquí La única Y os lo digo Para que vengáis prevenidos Cuando vengáis a hacerlo Al rato ya caigo Después de desesperarme Intento incluso buscar puertas ocultas A ver si resulta que hay forma de salir de alguna manera Pero no Está mal diseñado Y si os caéis aquí Pues no No podéis salir Fijaros que es que intento todo Lo posible Vamos Que se puede Incluso el doble salto Vamos el salto glitch A ver si cogiendo un poquito más de carrerilla Solo que pensé En un principio Digo Si hago el salto glitch Para cogerme a la pared Lo mismo Subo más alto Pero el problema Es que gasta bastante estamina Y luego No te deja hacer los saltos Fijaros que hay intento Incluso con el salto glitch Y que va Tampoco llegas arriba Luego ya caí Dije Leñe Digo Campana de regreso Pues ese es el problema Que no tengáis campana de regreso O sea que aquí se despide Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil